El gobierno va a la basura, vamos a decirle aquello de si no nos hacen casa, volvemos otra vez. Tenemos que preparar entre todas y todos, entre activos y activas, entre jubilados y jubiladas y toda la sociedad que nos pueda apoyar, tenemos que hacer que este sea un otoño caliente, porque bien este otoño viene con hambre atrasada. Nos están hablando ya del déficit, que como no hay gobierno, este año se le va a ir de nuevo de las manos. Ahora no hay gobierno, pero en años anteriores sí lo había y igualmente se le iba de las manos. Pero nos intentarán pasar las cuentas, nos intentarán pasar los recortes en el año 2017-2018. Tenemos por lo tanto que decirle, no en los papeles, sino en la calle, manifestándonos, movilizándonos en defensa de los derechos que nos están queriendo formar de la manera más rápida. El gobierno, escucha, los pensionistas estamos en lucha. Gracias. 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 Gracias.